¿Por qué yo tengo que pagar por el pecado de Adán? ¿Por qué tengo que pagar por el pecado de Adán? Es una pregunta que me han hecho. ¿Por qué tengo que pagar por el pecado de Adán? ¿Eso es injusto, pastor? Si dice Adán, ¿a qué peca? Usted debe de entender, hermanos, que cuando Adán peca, Adán es el representante de toda la raza humana. Y al él pecar, nosotros pecamos con él. Al él caer, nosotros caemos también con él. Y todas las consecuencias del pecado de Adán vienen sobre nosotros, porque somos descendientes de Adán. Hay dos argumentos que podemos usar para responder esta objeción. Argumento número uno, y este quizás no le va a gustar, pero escuche. Si usted hubiera sido Adán, usted también habría caído. Echa a pensar su imaginación. Imagínese que usted hubiera sido Adán, usted también habría caído. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara las cosas, ya Dios había planeado venir a salvar a los pecadores. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y para que eso sucediera, tenía que Adán caer. Entonces, si usted hubiera sido Adán, usted también habría caído. Y en lugar de ser culpa de Adán, sería culpa de usted. Y número dos, si usted cree que es injusto que Adán le sea imputado el pecado de él a usted cuando usted no estuvo allí, entonces también es injusto que la obediencia perfecta de Cristo le sea imputada a usted porque usted no estuvo ahí. ¿Sí ve? Entonces, más vale que tengamos balance en este sentido. Si hubiera sido Adán, yo también hubiera caído. Además, no puedo estar renegando de Adán cuando debería estar dando más bien gracias por Cristo. Porque Cristo vino y es por medio de la obediencia perfecta a la ley moral de Dios que nosotros somos justificados ante Dios. Adán, yo también hubiera caído.